Continuamos con la revisión de documentales en este caso en la emisión 2020 de Documenta que ya no está únicamente en Querétaro sino que es súper internacional ya que ustedes podrán acceder a la selección que tiene precisamente gracias a los amigos de Filmin Latino y ahora les quiero hablar de Mari Carmen que se presenta este 16 de agosto en la plataforma o se libera porque no es como que tengan que ir a una sala para que se les proyecte y bueno aquí quiero hablar de algo que es muy característico de muchos de los documentales que han estado en los últimos años y aquí en México tenemos una tradición muy rica pero de repente parecía que es más como un trabajo de escuela en el cual te piden que busques un personaje característico y lo sigas y con eso tienes un documental aunque el personaje no sea interesante aquí tenemos una obra de Sergio Monquin el cual usa esta misma fórmula pero él tiene un muy buen tino ya que sabe escoger tanto a su personaje como las características y las circunstancias en las que se presenten ya que pues Mari Carmen Graue es una chelista que también toca en una banda de rock y también en una orquesta le gusta escribir, participa incluso hasta en maratones y también es algo bastante loable especialmente si sabemos que está en la Ciudad de México y no solo eso sino que ella también está ciega el planteamiento que tenemos de la vida de Mari Carmen nos da algo ya interesante pero el acercamiento y la hominización de sus circunstancias es lo que la vuelve verdaderamente memorable si perdió parte de su capacidad visual por circunstancias ajenas o por la intervención de personas no son solo personas grises y lejanas ya que conocemos la historia pues gracias a las distintas voces de los personajes que tenemos alrededor de ellos y esto nos ayuda a conocer las influencias que han llevado a Mari Carmen a ser como es ella tan independiente, tan sola y tan autosuficiente esto lo pueden ver precisamente como les mencionaba en Filmin Latino en la selección de Documenta en su emisión 2020 ¡Gracias por ver el video!